Hola, hola. Bienvenidos a mi canal de La Licha y Sus Colibris. Pues quiero notificarles que hoy, en este día, vamos a ir a comprar las cosas para el pastel, para ir haciendo los preparativos para el pastel, para cumplir uno de los compromisos que tenemos con la persona que nos hizo saber que festejáramos con un pastel, Esther Quezada. Y bueno, acompáñenos a ir a comprar las cosas del pastel y también para que nos den su opinión qué tipo de decoración o algo así, o también les voy a hacer saber de lo que yo tengo pensado. Hacer para la decoración del pastel. Pues ya tengo ahí algunas ideas, he estado pensando en preparando las cosas para el pastel y bueno, pues este día quiero irme preparando, comprando los ingredientes, las cosas que son para la decoración, los colores, este, cosas así. Y bueno, les quiero mostrar dónde es donde vamos a ir a comprar estas cosas del pastel para tener todo ya listo para cuando vaya a decorar el pastel para festejar el pastel, el que llegamos a la meta en este canal. Y bueno, Esthercita es la primera que nos hizo saber que ella quería que festejáramos con un pastel y pues aquí. Queremos notificarles que hoy es el día que vamos a empezar, a empezar a comprar los ingredientes. Ah, hay una tienda que se llama Michael's, ahí es donde, donde hay todo para pasteles, tanto los colores y, y, ah, duyas y cosas así por el estilo. Y también moldes y todo eso para pasteles. Y bueno, allí es donde hemos decidido que vamos a, a comprar las cosas para los pasteles, para el pastel. Siempre digo los pasteles, no sé por qué, como que voy a hacer varios pasteles. Nomás tengo pensado hacer uno y siempre digo para los pasteles. No, un pastel. Bueno, aquí vamos a empezar a cumplir, este, el reto de hacer el pastel. Ah, es una de las primeras, ah, 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 retos que nos, nos hemos propuesto cumplir. Y bueno, acompáñenme. Vamos a la tienda de la Michael's. Síganme. Bueno, llegamos a la Michael's. Aquí es donde voy a comprar las cosas para el pastel. Aquí es donde voy a encontrar casi todo lo que necesito para el pastel. Bueno, vamos a comprar. Ay, qué bonitos adornos, miren. De Navidad. Muy bonitos. Hay más cosas, miren. Bueno, ya me entretuve aquí. Vamos a lo que venimos. Ya ando viendo otras cosas. Cuadrados, está bien. Y todo para lo de abajo, miren. Miren, los moldes. Aquí están los moldes. Hay redondos. Cuadrados. A ver, ¿cuál es? Estos también, miren. Bueno, pues aquí seguiremos. Miren, aquí están las, las dullas. Las espátulas. Ando buscando los colores. Estos son los saborizantes. Estos son los saborizantes, miren. De coco. Pero no, no ocupo de esto. De esto no. Estos son saborizantes, creo que para el, para el fondant. Este, este tipo. Pero no, yo quiero colores. A ver, no sé si sea este. Pero tampoco voy a ocupar tantos. Nomás voy a ocupar unos, dos, tres. Los más básicos. Bueno. Aquí seguiré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!